Un marcador global, 2 a 1, permitió que las letras del Club América resplandezcan en el trofeo oficial que recibió el capitán, Henry Martin, autor del único gol en el Estadio Azteca. La bomba estalló al concretar un penalti que desató la polémica. El colegiado, Marco Antonio Ortiz, señaló dos veces el punto fatídico a pesar de ir al bar. La determinación del árbitro está siendo duramente criticada desde las últimas horas, pues en la repetición de la jugada se observa que el jugador, Rodolfo Rotondi, del Club Cruz Azul, toca la pelota antes de ser interceptada por Israel Reyes, del Club América. José Ramón Fernández, legendario periodista en materia deportiva, tras ver la actuación de Marco Ortiz, en la final de vuelta, afirmó que le regaló el penal al Club América por dos razones. Primero por malo y segundo por compromiso con el fútbol mexicano, en este caso el Club América, compromiso con el Club América, señaló en el programa Ahora o Nunca ISPN. Cabe señalar que, José Ra, afirmó que, todo estaba arreglado, desde la elección de Marco Antonio Ortiz, para que la escuadra de André Jardini consiguiera el bicampeonato en este torneo de la Liga MX.